Ay, la película favorita, preciosa. La vi con ocho veces. Ay, señores. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es martes 24 de marzo de 2015, pero a ver, ¿por qué estamos escuchando Pretty Woman el día de hoy? Ay, porque hace 25 años se estrenó la película de Pretty Woman, una de mis favoritas. ¿Se acuerdan? Julian Jones y Richard Gere. Un vestido. Yo fui y me compro uno igualito. Lo único malo es que yo estaba bien chavita, ¿verdad? Chiquitita. Pero yo quería ser como Pretty Woman, ya después de grandecita. Por Richard Gere. Comprendí que estaba siendo Pretty Woman. Pero por Richard Gere. No, no, no. Es una preciosa historia. El mar es una cosa lenta. Muy, muy bella esa historia. La muchacha que se dedicaba a... Después conoció al millonario. Era alegre y lo fue más alegre. Mira, bien bonita esa historia, linda. La vida de la chica de la vida alegre. La vida la llevó a eso. Y después Richard Gere la sacó. A mí me hacía llorar esa película, sobre todo cuando estaba de compras ahí por Rodeo Dragos. Cada vez que firmaba ya. Señores, una película hermosa y linda, romántica. Bueno, y ahí fue donde quería conocer Julia Roberts. Con una sonrisa espectacular. Qué belleza. No, 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 no. Sientémonos. Sientémonos. Para la gente que siga compartiendo sus fotografías de cómo la está pasando en esta primavera, pese a que todavía continúa nevando en algunas partes del país. Primavera fría. Una primavera bastante fría, pero bueno, que compartan así la fotografía con el hashtag Primavera UNB. Ahí está, chicos, para que compartan con nosotros. Pero ahora nos toca noticias con el carro de Villar. Adelante, carro.